¡Hola a todos! Aquí IntenComedy y vamos a continuar con nuestro reto ¿Quién se toma la última? Un reto fantabuloso en el que nos estamos poniendo a prueba y nos estamos estresando un poco por intentar tumbar el récord de Samus pero que es imposible, yo no sé qué dice en esa parte pero es imposible En fin, en la parte anterior estuvimos con Fox que bueno, como veis se acercó bastante y la verdad es que conseguimos muchos puntos pero lo dicho es que Samus debió conseguir pues un montonazo más porque es que nada, que no lo conseguimos pero bueno, en fin, y en esta parte nos toca a Alco vamos a ver si lo consigue, ahí estamos y bueno, por si alguien se la pregunta y vio la parte anterior la mosca que estaba aquí en mi cuarto que me estaba molestando la parte anterior pues no la he echado aún o sea que igual nos molesta en esta parte ¿y por qué? os preguntaréis porque bueno, son de estas moscas que saben que las estás buscando que te las quieres cargar o al menos echarla porque yo normalmente soy un buenazo, lo sé yo no me cargo a la mosca la cojo porque no me cuesta nada y la ha hecho afuera para que siga su vida su vida de semanas pero bueno, su vida al fin y al cabo ay Dios mío, que patadones mete este que les tira todo les tira enseguida a todos en fin que eso que no que no la he tirado porque porque sabe que la estoy buscando y se esconde se esconde la te puedes buscar enciendes luces y de todo y no la encuentras y luego cuando quedas quieto y no la buscas es cuando sale de repente uy, mira esta en fin es ese tipo de moscas la verdad es que es un poco puñetera pero bueno en fin pero bueno, yo mira, si yo la dejo vivir aquí todo lo que quiera mientras no me fastidie y menos en una grabación tan importante como es esta mi futuro depende de esto en fin vale, pues venga estamos con Falco que también mete patadas buenas monstruosas diría yo la verdad como Fox pero bueno no ahí estamos uy no cuidado cuidado ahí estamos ay dios toma ya perfecto perfecto ahí estamos bueno, yo a Falco le controlo peor o sea, yo siempre he manejado más a Fox que a Falco pero bueno ya hay que intentarlo con todos que si no no lo conseguimos perfecto y ya se nos faltan tú Samus toma ya no ahí estamos uy, casi toma ya uy, adiós vaya saltos uy, adiós digo, vaya saltos mete Falco, ¿no? toma ya madre mía mete unos saltos enormes y tiene unas alas que cortan el bacalao en fin wow, 330.000 no está mal está muy bien en fin hola hola, vámonos uy, yo tengo 86% igual me debería haber curado igual sí pero bueno que le bueno ahora sí madre mía como odio a esta a esto les odio mucho en serio toma ya hombre pesados odio muchísimo a todos estos porque son unos pesados básicamente op no déjenme, déjenme toma ahí estamos levántate holgazán toma ya perfecto ah, maldito es que no sé tienen todos un montón tienen contras ahí estamos tienen contras ya estamos joder y es que no sé tienen una se combinan muy bien hacen un equipo fantabuloso y saben como tocarte las narices en plan de uno le pega con no sé qué y luego viene el otro y le remata en fin así de bien funcionan uy, adiós cuidado vale, perfecto vale, cuidado ay dios ay dios ay dios que tengo y pico porcentaje yo que yo de mí les mataba ya ala dios que cerca está del borde toma bueno, oye me ha valido para algo cuidado vale, estoy por quedarme aquí un poco no lo sé bueno, estoy por matarle también pero bueno no ouch a ver Josh ven para acá ah, vale ya se ha ido ven de aquí no bueno, pues nada si es que hasta que no les ahí estamos venga perfecto madre mía menos mal que yo ya estaba asustado 186% ya miras tú salgo volando pero vamos de todas todas vale, perfecto pues a la pilla esto oh, mira quién era ¿la habéis visto? no sé si lo habéis visto bueno, le dais para atrás era, ¿cómo se llamaba? ¿Tiago? creo que se llamaba o algo así que era un malo de de Spirit Tracks en fin pero bueno como aún no hemos bueno, es malo ya lo sabemos desde el principio tampoco es tampoco es spoiler porque aparece al principio que es malo y como todavía no hemos jugado en el canal pues es como si nadie supiera del juego así que uff, maldito así que mejor no digo nada más porque voy a decir curiosidades y cosas de él pero mejor no en fin dejadme en paz yo soy el verdadero Falco toma ay de mí salió el capitán Falco ¿no lo pilláis? toma ya ahí estamos uop uop perfecto no a ver ahí estamos hombre y tú déjame pesado fuiste tú quien tiró a Pete esto maldito metanite hizo que muriera así que por favor no no lo vuelvas a hacer ¿vale? porque fue un poco desagradable ver como esos cañones me mataron pero bueno ah capullo coño muérete ya y tú también venga ahí estamos perfecto madre mía como se agarran a la vida son unos luchadores natos perro bueno en fin vamos a hacer estiramientos ahí está la entrenadora wifi muy bien por ella ay venga vamos allá ya bomba madre mía creo que eso es meteórico ¿verdad? porque se ha metido una lddcon toma ya ouch cuidado ahí estamos uy toma ah por cierto no sé otra de mis teorías de por qué conseguí más puntos con samus que con el resto y es que a lo mejor tiene que ver el tema de si aguanto sin curarme ¿sabes? o sea cuántas partidas seguidas sin curarme hago a lo mejor tiene que ver y como con samus con samus es que me curé pero no sé como estuve con el casi me caigo que bien como estuve con el déjame déjame uy casi no ahí estamos como estuve a distancia porque tenía la pelotita y todo eso de samus pues no sé igual aguante un poco más por eso pero no tengo ni idea en fin ¿me sueltas? suéltame suéltame cojones que lo que me faltaba que me vine a charizar y me reventara toma ya a ver uy no me toques la cara uy casi venga perfecto dime que te caes no pues nada te tiro yo ajá toma 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 y en serio yo lo quiero tirar con una patada ¿no? vale igual no debería arriesgarme en tanto toma ya piece of cake eh ay dios mío que me mata coño el ganando of este tío que se pone bruto ostras y si tiene que ver que fijar que no sé que parece como que estoy conseguiendo cada vez más no sé yo eh no sé yo eso tendría sentido hombre eh yo me he gastado uno cuando me he curado yo ni idea no tengo ni idea de cuando me he curado pero bueno en fin pues vale joder pues yo pensaba que no me había curado pues nada mi teoría como que a lo mejor se ha ido un poco al traste ¿no? es verdad que he aguantado como tres combates creo sin curarme pero de poco más me ha servido pero bueno en fin ahora toma ya no no soltadme 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 uy ahí estamos tú ven para acá vale a ver ahí estamos tú ven para acá que también te voy a también te voy a tirar ¿vale? no te preocupes uy eh me cago en ouch toma ya ahí estamos no maldito tío con los puñetazos ahí toma ahora dime le he matado hoy a base de picazos eh toma ya perfecto uy maldita palmera en fin no ah vale a ver que no me hagan mucho daño por favor que no me hagan mucho daño bueno pues nada oye es que quiero aguantar un combate más sin curarme por favor ala venga a ver tú no toma hombre a tomar por saco y tú también por pesado ala vámonos a la playa en fin mmm me han bajado ligeramente los puntos no sé si tendrá que ver pero me han bajado y bueno estos ya son los últimos personajitos eh no voy a no voy a me voy a curar no voy a ser tampoco un loco aunque me vayan a dar más puntos pero bueno aunque me hubieran dado yo que sé 400.000 que ya son bastantes a lo que normalmente suelo conseguir pues bueno no merece la pena porque no lo voy a conseguir igualmente pero bueno toma toma ya perfecto venir venir amiguitos míos os estoy esperando uy que dios no 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 ay dios toma ya vale ahí estamos perfecto uy si te doy pues mejor pero bueno perfecto ah ven aquí lucina ala ah vale no sé por qué no me ha afectado pero bueno yo encantado vale a ver cuidado no déjame ya con las mierdas estas he pesado que eres muy pesado hombre ya a ver tú toma ya le he dado le he dado un zapatazo y ha tomado por saco vale eh gran ninja no me hagas perder el tiempo anda ven para acá solo te pido que vengas hombre ya perfecto pues ala a ver cuántos puntos consigo pues una caca la verdad pero bueno nos hemos quedado más o menos como fox pero bueno los dos van iguales van como juntados a ver no sé si va a haber el este de fox sí creo que van iguales que originales en fin bomba bomba pues nada aquí lo hemos hecho con nuestro querido falco no ha estado mal y va la verdad es que bastante bien no sé si alguna de esas teorías mías de cómo se consiguen más puntos es cierta no sé cómo van los puntos sinceramente estoy por ver a esa gente que lo hace súper bien todo eso que se pasa en el modo el que sea sin recibir daño y súper rápido y no sé qué para ver cuántos puntos le dan porque oye igual es que depende del personaje pero bueno no creo sería un poco en fin pero bueno en fin pues nada chicos lo dejamos por aquí falco ha hecho lo que ha podido lo ha hecho bastante bien estoy orgulloso de él y bueno para próximas partes nos vemos así que si os ha gustado esta parte y las que quedan pues darle mucho apoyo a la serie con vuestros likes suscribíos si no lo estáis compartid el vídeo con todos vuestros amigos y nos vemos hasta la próxima adiós y podadlo bien